...también parte de la coordinación del Festival de Arroyo. Y desde luego, Roberto Fernández, que se ha dado la tarea también. El último festival que organizamos en este 2012 es muy satisfactorio decirlo, porque esto significa que hemos cumplido con este conjunto de festivales que tenemos en el año y eso nos pone contentos porque significa también que hemos cumplido con nuestros compromisos. Tenemos una serie de actividades todavía por abordar y por trabajar estos días, los días próximos. Iniciamos el jueves 6 de diciembre en la ciudad de Mazatlán. Bueno, la carta fuerte para ese día es, bueno, de hecho son dos, es Los Acapulcos, que es un grupo que digamos reactivó la escena surf, que es una escena de música surf. Incongruentemente iniciada en el DF, que no tiene playa, pero bueno, la música surf ahí se colocó una fuerza muy importante y se generó todo un movimiento que hasta la fecha sigue dando lato por ahí. Y Los Acapulcos es el grupo más importante de este movimiento. Ellos iniciaron con todo este rollo de respetar son niños del final de los 50's, del final de los 60's, vestidos con música, que fueron con ropa hawaiana de playa y máscaras de luchadores. De hecho, toda esa moda de los luchadores y el rock, que desde hace unos poco más de 10 años, se convirtió así como en furor en el país. Ellos fueron iniciando este movimiento. Está Casa Verde Colectivo, que es un grupo multicultural. Hay integrantes, todos viven en México, pero son integrantes de diferentes países. Y que manejan un estilo que ellos denominan world beat, o música, que toma diversos ritmos, de todo el mundo los acopla a generar el sonido que presentan ellos. Es donde el Distrito Federal iban a estar repitiendo, digamos, la cabeza del cartel. Y por ser más atlántico, tenemos a ellos también del judecán. El viernes 7, nos trasladamos a la suede de los Mochis, donde las cabezas de carteles, yo buscaba un grupo que ya tuvimos aquí, que le van a hacer 3 o 4 años, no me acuerdo exactamente. Es un grupo que dejó muy grande impresión. De algún modo, mucha gente estuvo presionando para traerlos. Ahora que sacaron el discurso nuevo este año, fue como el pretexto para traerles una masa, y en esta ocasión los llevamos a los Mochis, para no repetir aquí la sede, además de que también les puedes poner a los otros municipios y estarles llevando un poco lo mismo. Está Ruido Rosa, que es un grupo de puras mujeres, es un grupo de dos pesados, vamos a decirlo, pero con puras mujeres. El distrito federal es un grupo que tiene poco tiempo de haberse conformado, pero le está teniendo muchísima aceptación, y pues antes de que cobre más caro, pues los trajes no están. No nos vamos a poder pagar. Está, le tiene un sonido muy bueno, a mí me gusta bastante ese grupo. Del estado, nos representa Mr. Blackie, de Mazatlán, que es un grupo, mejor dicho, es un proyecto solista que se convirtió en un grupo donde Mr. Blackie, el cual no mencionaremos su nombre, ya que se oculta, no sé, porque es una máscara, es un sombrero, y trae un rollo, digamos, contestatario y de protesta en algunos casos, pero bastante accesible, y bueno, todos los integrantes son de Mazatlán. Mr. Blackie es un músico que estuvo viviendo en Europa muchos años, y ya regresó aquí a Mazatlán. Se estuvo presentando en Europa con muchísimas gracias, sobre todo en el área de Francia, lo que es España, y creo que nosotros somos, creo que por otro lado, también presentando este proyecto que vamos a tener en nuestro alrededor. Nos vamos a ir acá en el sábado 8, con el grupo del barrio, que es la cabeza del cartel de ese día, que es un grupo, y digamos que ese es el grupo, ese es el grupo que sí predomina un solo estilo, por cuestiones de que es muy difícil mezclar los grupos de metal con otras propuestas. Ese día vamos a tener un que exclusivamente de metal, música muy ruda, muy fuerte, y del barrio, que es un grupo que se está levantando mucho, que está llamando mucho la atención, y que también lo ven pedido mucho aquí la gente, los africanos de rock. Está Bengala, que es un grupo también en ascenso, bastante fuerte, que también ha estado en festivales muy importantes, como el festival de Vive Latino, creo que ya repitieron ahí, y recientemente el festival de Palmote, que es de Monterrey, está también Dendron, que son de Monterrey, el baterista es de aquí, de Culiacán, el Gato Rendón, que es ya viejo, conocido, que él hacía en la local, de Culiacán.